Dos artistas de la ciudad de Medellín se movilizan para, desde diferentes expresiones artísticas, reclamar por los derechos de las mujeres heterosexuales y homosexuales. Un dúo que no solo comparte una profunda pasión por las artes, sino que desde hace dos años decidieron unir sus vidas para emprender juntas, más allá de su relación sentimental, un camino de militancia individual y colectiva. Jacqueline Julio Jaramillo y Franci Elena Álvarez con su activismo artístico y político manifiestan la digna rabia desde la alegre rebeldía. La alegre rebeldía porque parte de un sentimiento que es la rabia, entonces la digna rabia no la manifestamos con violencia, sino con unos actos más artísticos, más conciliadores con la sociedad. La alegre rebeldía, salir con nuestras cuerpas y desde la alegría poner nuestra voz y poner nuestra, como nuestros ideales y nuestra opinión frente a lo que vemos y lo que nos pasa. Los instrumentos de viento y de percusión son el ritmo de la vida de Jacqueline, una docente que le entona a la sociedad melodías que la enuncian como una mujer lesbiana, quien a través de la pedagogía y los golpes del tambor expresa aquella fuerza inspirada en sonidos del pacífico y caribe colombiano para reclamar por los derechos humanos de las niñas y las mujeres. No ha sido fácil sentir también el rechazo, no ha sido fácil el salir a luchar por los derechos y tenerse que esconder porque si me ven del colegio me echan, no ha sido fácil a veces quedarme callada frente a unas ideologías con las que no estoy de acuerdo porque las he vivido de otras maneras. Me inspiro en todas las mujeres que ya no están acá en este mundo, que lucharon por sus derechos y ya no están, me inspiro en todo lo que está pasando, en todo lo que pasa día a día, las personas que son reprimidas por sus propias familias, las niñas que son tristes, las niñas niñas que no pueden con esto y se suicidan porque simplemente las juzgan. Los tambores son muy importantes para este acompañamiento porque generan fuerza, generan lucha. Es más fácil golpear el cuero de un tambor, suena más bonito, es más reivindicador que generan precisamente esa violencia entre los seres humanos, golpear a otra persona, sí, tratarla mal, hacerla sentir mal, herir. Mujeres que se buscan constantemente, se construyen y escriben en su piel la historia de ellas. Por su parte, Franci hace tres años decidió abrir su mente para enamorarse profundamente de una mujer. Ella se deleita en la palabra escrita, hablada y cantada, con la que reconoce el poder de transformación que conceden las narraciones. Por eso, con su puño y letra, se empeña en redactar mensajes que modifiquen los relatos en la sociedad sobre las mujeres lesbianas y anunciarlos a viva voz. Ese poder es el poder de las mujeres, porque yo siempre trato de escribir desde mi historia, desde quién soy yo, desde lo que me ha pasado a mí. Pero además pasa algo muy bonito, cuando uno descubre que ese poder que estoy poniendo en lo público, en esas narraciones, no solamente es el poder de mi historia, sino que es el poder de la historia de las mujeres que me rodean. Porque cuando empezamos a conversarlo, nos damos cuenta que tenemos muchas cosas en común, las mujeres, y muchas historias en común, y muchas historias para sanar, pero también muchas historias para reivindicar. En este bosque de cemento, las calles se llenarán de la furia de aquellas que luchan. Dos mujeres que compartir su experiencia les ha permitido revelarse al mundo con poesía musicalizada. Esta es el centro del colectivo que juntas crearon hace dos años, Amalaya, una construcción que potencializa su complicidad como pareja, y fortalece sus habilidades en este ejercicio político mediante la fusión de las artes. Convoca un grito de rebeldía. Amalaya es un proceso creativo nacido como desde el amor, y desde el amor en todo sentido, desde el amor en pareja, pero también desde el amor por lo artístico que también nos une, desde el amor en compartir también con las otras amigas lo que nos gusta hacer y saber que quienes nos escuchan también se alegran. El propósito es llevar estos mensajes de reivindicación, de la visibilización de las lesbianas en la ciudad, el mostrar lo bonito, el lado bonito, el cambiar un poquito el pensamiento de las personas que siempre nos están señalando, juzgando. A través de una canción o a través de una narración, un cuento, ¿cierto?, puede llamar la atención. Entonces, al llamar la atención y ver que igual las mujeres, las mujeres lesbianas estamos poniendo la voz, siento que ahí ya se está abriendo el panorama, ¿cierto?, se están cortando con estereotipos. Amalayaque, en lengua palenquera, significa desear intensamente, obedece a ese anhelo de identificar sus raíces como personas y además remarcar la presencia de las mujeres disidentes de su orientación sexual que habitan el territorio. Y buscamos entonces cómo nos queríamos llamar, ¿cierto? Entonces cuando encontramos, y buscamos muchos nombres, cuando encontramos Amalaya y vimos que decía desear intensamente eso es lo que nosotras queríamos. O sea, deseábamos intensamente un proyecto de esto. Entre más mujeres lesbianas compartamos esa voz. Siento yo que se puede ir normalizando, ¿cierto?, ¿sabes?, que existimos. O sea, las mujeres lesbianas en Medellín y en el mundo existimos. El complemento perfecto, dos almas cuyo pilar es el amor, en esa lucha constante pretenden exponer los superpoderes que insisten en cambiar historias, hacerle frente a la lesbofobia y desafiar el estatus cubo. Somos unas diosas y que si nos conectamos con nuestras raíces precisamente vamos encontrando todo ese poder que tenemos para que equilibremos un poquito el tema de la misoginia, el tema del machismo. Poner en público nuestra palabra, o sea, nuestra palabra como mujer, nuestra palabra como lesbianas, nuestras palabras como habitantes de esta ciudad, ¿cierto?, poner esa palabra en una canción o en una narración, o pues en lo que hacemos, ponerlo ya en lo público y narrar nuestras historias ya es, pues ya es un acto como muy reivindicativo. Así, mágicas, alegres y rebeldes, con arte y pedagogía entonan su lucha por la libertad. Se trata de ser personas y de respetar los derechos de los y las demás sin sobrepasarlos. Y que lo principal es el amor, el amor que le tenemos a las personas a nuestro alrededor, el respeto que debemos tenerle a las personas a nuestro alrededor. Lo más importante de todo es amarnos. Música 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 Música